La Hora de la Paz 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 Vamos a escuchar esto ¡Muchas margarias! Estoy riscando muchos hombres y mujeres arriba en ese cubo soldados que podrían estar luchando la guerra de la casa ¿Puedo decirme, por el amor de Dios ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando esperanza, General Oh, buen Dios en el cielo El apoyo para la guerra y nuestra habilidad de luchando Estamos fuera de recursos, fuera de aprobación pública y fuera de tiempo Solo responda a mi pregunta ¿Qué estamos buscando? Markers No, General No Voy a enviar al Dr. Serrano a tu cuarto para darte un mensaje completo General Estás disminuido Serrano Oh, Serrano Ese era el del prólogo Ese era el del prólogo Ese era el del prólogo Y ahora me voy a viajar con unos cuantos Weones Ya Buckle We've cracked down a scrap transport shuttle It's called the Crozier If we can get it space-worthy again We can use it to reach the planet's surface No chance We find the shuttle Then we're getting the hell out of here Damn it, Robert If we don't stop the markers There won't be anything to go back to Either way, it looks like the shuttle's our only shot Where is it? And the biggest ship of the fleet The Terra Nova It's a long walk Well, they must have some way to travel between ships If there's a way, we'll find it Ok Em Foreign We've exhausted Epigrees Me Compose Eh Como Los tac Set Cuatro Cuatro Buenas tardes, general. Admiral Graves me pidió preparar esta información para ti. Cuando el marco negro se fue exhumado en la Tierra en 2014, se defió nuestra comprensión de la ciencia. Se pareció generar una energía limitada, una traje de importancia evidente en nuestros tiempos de recursos. Hay un esfuerzo para replicar el marco negro, esperándolos a entender su tecnología, adquiriendo una energía limitada para nosotros mismos. Imagina nuestra sorpresa cuando aprendimos que no son fuentes de energía, sino recibidores de la energía. Via una ciencia de la carriera de algún lugar profundo en el espacio. Triangular este marco negro reveló un planeta que antes no detecido, ahora conocido como Tau Volantis. Esperamos encontrar la fuente de este signo y finalmente arreglar la energía para nosotros mismos. Y si esto funciona, podría significar un futuro mejor para todos nosotros. General, gracias por tu tiempo. Buenas tardes, General. Admirable Graves me pidió preparar esta información para ti. Cuando el marco negro se fue exhumado en la Tierra en 2014, y bueno, en pocas palabras, para los que no lo entienden en inglés, la cosa es que estos tipos, la colonia Sober, lo que están haciendo aquí siguieron una señal que producen los markers para conseguir ¡Concha tu madre! ¡Concha tu madre! ¡No! Ya, ¿en qué iba? Ah, sí. ¡Oh, bueno! Ya, descubrieron que los markers de verdad no producen energía ilimitada, sino que son receptores de... de receptores de energía que se producen en otro lado. Entonces, ellos triangularon la señal y la siguieron hasta acá, que es el planeta que vemos aquí abajo, que es el de hielo, que es el que se ha visto en todos los trailers y el demo jugable que yo no lo jugué porque fue para consola y yo pongo un PC. Donde hay, al parecer, una máquina que acaban de... delante estaban hablando de eso. Al parecer hay una máquina que controla los markers y produce la energía ilimitada que tiene. Espera ya. Entonces, el Isaac en estos momentos lo que tiene que hacer es apagarla. Oh, música de mierda. Ya. Isaac, there you are. Where is everyone? Finding a way off this wreck. Santos, tell them what we found. Of course. We found a little maintenance craft. A skip. It doesn't go very far or very fast, but it will take you to the outsmoke ships. That last. Yeah, I'm sending you the coordinates. Now, let's get the shuttle so we can head home already. Robert, we are not going home. Hey, hey. We'll get the shuttle first and decide what to do with it. I'm heading out to take a look at this. Skip. Well, and here they are having ella y su nuevo novio por el que me abandono. Claro está. Están teniendo una pequeña discusión de que el loco se quiere ir hasta acá y la Ellie, como yo, quiere... Bueno, la verdad, la Ellie quiere. Yo no quería. Y sigo sin querer. ir al planeta ese y apagar el marker. Bueno, qué hermoso lo del casco, de verdad. ¿Qué es esto? Suite Kiosk. Ah, de veras que tengo otros trajes. Sí, ¿por qué no? Eva Suite. Witness Suite. First Contact. ¿Y hay alguna diferencia? No, no dice nada sobre los datos. Go Fish to provide protection from long-term spaces boxers. Deep, deep team assignment to assume the darkness secrets in tow volantis. Ya, ocupemos este. Se ve bacán. Díganle, chau, el traje. Y díganle, hola. Wow. Oh, sí, eso me gusta. Eso me gusta. ¿Por qué tiene tantos signos? Pero, pero igual güeyón, me veo badass. Más badass de lo que ya era. Isaac. Norm. ¿Por qué estás contactando me en un canal privado? Porque necesito saber si eres en mi lado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Loco, te voy a matar Te voy a matar, no, se lo merece Se lo merece No, no, bueno, hay que puro matarlo Concha tu madre Que estoy bajo Estoy bajo en munición Estoy muy bajo en munición Oh, y la constitución Lo doy con ocupar las cuestiones que no son Perfecto, otra caminata espacial Mira, tengo un estanque personal de oxígeno Y acabo de perder mi estanque de oxígeno personal Muy bien Isaac Bien jugado Acá, cierto No, yo no quería hacer eso Por acá Por donde Espérate, primero tomemos oxígeno Por si la mosca Sin O Poro ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí? 1.4, 1.3, 1.4, 1.0 ¿Logo, cómo abro esto? ¿Disparo? 1.4, 1.5, 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 1.5 supuestamente este, ¿cierto? ¿cómo me habían dicho? ¿terra nova? oh, justo la que había hallado hermosa yo ¿ah?! ¿crees que nada? ¿crees que nada? ¿crees que nada? ¿crees que nada? Gracias.